¿Vos sos buena con las palabras? ¿Vos sos la reina de las palabras? Dice Flor. Sí, claro. La más linda y la mejor escritora que ella conoce. Flor me quiere mucho. Te adora. Yo a ella también. Vas a tener que dormir en el sillón porque no tengo otro cuarto. Yo casi no estoy durmiendo, así que el sofá es perfecto para mí. ¿Me tomás por estúpida? No voy a discutir esto por teléfono, sí, por favor. ¿Cuándo regresas? No regreso. Me voy a quedar a vivir acá, en Buenos Aires. Sí, la primera vez que me he separado de Anita. Gracias por confiar en mí. No confío. ¿Yo despejarme? No necesito despejarme, esto es bien. Yo no he de este mal. Él piensa que tengo depresión postparto. Yo la veo igual de deprimida que siempre. O sea, bien. Gracias. No, no, es que son loba, ¿verdad? ¡Qué alegría que estén acá! ¿Qué estamos ahí para lo que necesites? Gracias. Esta mina siempre te hace lo mismo. Viene, te jode y después desaparece durante años. Ah, yo pensé que eras escritora como Flor. Sí, sí, es escritora. No, no soy escritora. Ay, no soy escritora, trabajo en la FIP. No, eso sí es un garrote. No, yo probaría trabajar en la FIP. No, es que ella era perfecta, la mejor en todo. La mejor alumna, la más inteligente, la más linda. Y cuando se desarrolló, era una bestia. Yo, en cambio, para que me dieran bolas, siempre tenía que coger. Creí que eras mi mejor amiga. Eso es lo que dicen todos los diarios. Estoy cansada de ser la mejor amiga de nadie. Te pido perdón por enamorarme. Te pido perdón por no tener las emociones tan controladas como vos. No las tengo controladas, ¿eh? Intento controlarlas, pero aparecés vos y mirá lo que pasa. ¿Qué pasa? Me volvés loca. Vos me querés ayudar, pero no. Querés que sea feliz, pero no. Sí quiero. ¿Nunca vamos a ser amigas bien, como la gente normal? Yo no soy normal. No puedo mentir, estoy sintiendo dolor. Es que me parece que vos y yo tendríamos que hacer terapia de pareja. Para papá.